Gracias por continuar con nosotros. Tengo conmigo a dos hermanos testigos de Jehová que vienen a hacernos una invitación importante a su asamblea que se aproxima. Son ellos Alexander Domínguez y Kendall Bernard. Bienvenidos al programa. Es un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Grisel. Como siempre, agradecemos que nos extiendan la bienvenida y que nos presten su espacio para poder llevar esta invitación a las personas. Tenemos firmemente una bandera en este programa y es que todos, como hijos de Dios, tienen las puertas abiertas aquí para sus actividades, para sus informaciones. Muchas gracias. Lo apreciamos en gran manera. Claro que sí. Hablemos de esta asamblea que ustedes realizan con cierta frecuencia. Sí. En nuestra asamblea regional es un evento anual que llevamos los testigos de Jehová y en este año, 2024, queremos invitar nuevamente a las personas a este evento tan especial que en este caso llevará el tema Prediquemos las Buenas Noticias. ¿Cuál es el objetivo de estas asambleas que ustedes realizan? Bueno, como sabe Grisel, en el mundo en el que vivimos se publican una cantidad innumerable de malas noticias. Sí. Y obviamente esta tiene un efecto negativo en nosotros. Por eso este evento anual, abierto a todo público, en vivo, pues tiene el objetivo de concentrarse en transmitir solo buenas noticias. Y eso es maravilloso. Claro, se compara una buena noticia a un vaso de agua fresca en una tierra desierta porque nos da ánimo, nos da fuerza, nos fortalece, revitaliza el alma y el corazón. Así que el programa está dirigido a eso en esencia, a fortalecernos, animarnos, darnos un enfoque positivo sobre el futuro y darnos esperanza. Y por eso se van a tratar temas como qué son esas buenas noticias, si son confiables las buenas noticias que da la Biblia y obviamente por qué nos ayudan en nuestra vida diaria, tanto ahora como para el futuro. Así que un excelente programa que queremos que las personas se beneficien. Claro que sí. Entonces, ¿en qué consistirá la jornada? ¿Cuáles actividades tendrán dentro de ella? Bueno, tendremos dentro de la jornada vamos a tener muchos beneficios, ya que para empezar vamos a tener discursos y entrevistas. Esos discursos y entrevistas nos van a ayudar a nosotros a proteger nuestro corazón, nuestra mente, de eso mismo, de esas malas noticias que vemos en el día a día y ver cómo las buenas noticias nos permiten afrontar el día a día con ánimo y con fe, sin que el corazón se desvanezca. De igual modo, vamos a tener muchos videos que nos van a ver como, tanto en videos dramatizados del pasado, de ejemplos de fe del pasado y ejemplos de fe del presente, de personas que han puesto fe en esas buenas noticias que día a día uno quiere tener y uno quiere ver y que sobre todo están en la Biblia. También vamos a ver un discurso público. Este está dirigido más que nada casi al público en general. Como ya se ha enfatizado, lo que vemos son malas noticias. Y esas malas noticias muchas veces hacen que no desanimemos. En el caso de este discurso público nos va a animar a nosotros, ya que va a permitir ver cómo, el mismo título lo dice, las malas noticias no nos asustan. Vamos a ver cuál es el secreto para ver cómo nosotros podemos evitar que esas malas noticias nos desanimen. Y por último, y no menos importante, vamos a tener una película. Esa película es sobre un suceso que todo el mundo conocemos. Vemos cómo muchas personas conocen lo que es el nacimiento de Jesús. Un suceso muy conocido y extendido alrededor del mundo. Pero sobre una pregunta, ¿qué pasó antes de ese suceso? Sobre todo, ¿qué pasó luego de ese maravilloso milagro? Lo vamos a ver precisamente en un discurso audiovisual. Tenemos preparado viernes y sábado. Y el título es Las Buenas Noticias Según Jesús. Excelente. Entonces la jornada es de dos días. ¿Cuándo y dónde? Tres días. Comenzamos este fin de semana, el viernes 7 al domingo 9. Pero como es una serie de asambleas, el mismo programa se repetirá todos los fines de semana, desde este en adelante hasta el fin de semana del 19 de julio. O sea que la invitación es extendida y tienen varias oportunidades para poder participar. Exactamente. A excepción del fin de semana del día 14, es el único fin de semana donde no habrá asamblea. Pero comenzando en este fin de semana, hasta el 17 al 19 de julio, habrá asambleas regionales en el local de Villa González, que está en la autopista Duarte, ahí próximo al paso a desnivel y el retorno en la autopista Navarrete. Sí, quienes hemos transitado por esa carretera sabemos que se ve muy bien el lugar. Entonces, ¿está abierto? ¿Es una actividad abierta o es solamente de ustedes? No, es una actividad abierta para todo público. Incluso es completamente gratuita. Es gratis. No se hacen colectas de ningún tipo. Bien, pues que quede bien claro. ¿Se nos queda algún detalle? Una cosa, Grisel, tenemos un evento especial dentro de la misma asamblea del 6 al 8 de septiembre. Será el mismo programa, pero en la Gran Arena del Cibado. Ah, muy bien. Y estará combinado con una asamblea que estará en el mismo local de Villa González y en el Centro de Convenciones de San Susí, en Santo Domingo. Habrá la primera asamblea internacional de los testigos de Jehová en la historia aquí en la República Dominicana. Van a estar sincronizadas los programas, así es que se espera una asistencia para ese fin de semana de unas 20 mil personas. Así que va a ser una fiesta espiritual. ¡Magnífico! Pues prediquemos las buenas noticias. Es el tema de esta asamblea de los testigos de Jehová y agradecemos tanto a Alexander como a Heindel que estén con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes. Un placer siempre recibirlos. A ustedes no se muevan. Seguimos con más variedad del programa en este día.